¡PRISE! Soluciones para las pendejadas de Peña Primero, necesitamos un reemplazo para David de Garay Usemos a Tony Stark Es Iron Man, tiene un chingo de huevos, un chingo de dinero Y obvio maneja mejor la economía que este cabrón Para el pedo del muro, Thor cabrón Tiene un martillo cabronsísimo que va a desmadrar el muro Y ya si se arman los putazos Sobornas a este güey Lo viste desde Azteca y le ponemos en la madre a los gringos